Bueno, siguiendo con el video, ya hemos acabado la parte 1, parte 2 y parte 3 Lo que falta es determinar el diagrama de fase, pero mediante los diagramas de Bode Utilizando tanto el diagrama de fase y el diagrama de magnitud Entonces vamos a proseguir con el mismo ejemplo que hemos estado tocando anteriormente Era este ejemplo de aquí, vamos a buscar Este de aquí, como ustedes les había mostrado, este era el ejemplo básicamente que estábamos resolviendo Dibujándole manualmente el diagrama de fase y el diagrama de magnitud De aquí Esta es la tarea que tenemos que hacer Ahora, como calculamos el margen de ganancia y margen de fase, pero mediante el diagrama de Bode Por ejemplo, vamos a ver que aquí en la diapositiva El profesor lo ha hecho con un programa, con un programa de MATLAB Ha graficado, esto le salió su diagrama de fase y diagrama de Bode Constante que estos son los diagramas verdaderos Nosotros lo que estamos dibujando manualmente son los diagramas aproximados El que se aproxima, pero nosotros lo que debemos hacer así manualmente, lo que se puede hacer manualmente sin computador es el diagrama de fase Este aproximado, o sea, aproximado no asintótico, como ustedes están viendo ahorita Después Y el de abajo es el diagrama de fase Ahora ¿Cuánto le sale el margen de ganancia acá al profesor? El margen de ganancia dice que le sale 26.9 Entonces lo vamos a escribir acá Margen de ganancia Se supone que es el más exacto posible, ¿no? Lo que nosotros hacemos Va a ser un poco más aproximado Margen de fase es 48 Margen de fase 48 Punto 58 Ya muy bien, ahora vamos a Como ustedes han visto Ya como ustedes han notado anteriormente Hemos hecho el margen de fase Y nos ha salido casi idéntico a esto O sea, lo que viene a ser las líneas rojas Las líneas rojas representan el diagrama de fase aproximado Y la línea azul representa el diagrama de fase real Ya, y de igual manera acá tenemos arriba el diagrama de magnitud Ahora vamos a calcular acá el margen de ganancia Y margen de fase Primero vamos a calcular el margen de ganancia El real ¿Cómo es que se calcula el real? ¿No? O sea, nos tiene que salir más o menos 26.9 margen de ganancia Para ello nos situamos en el menos 180 Después de esto nos Tenemos que ir Este, horizontalmente Hacia la derecha hasta chocar con la gráfica ¿No? Hasta ahí Hasta chocar con la gráfica ¿No? Después Tenemos que subir Bueno, yo no tengo mano derecha Pero supuestamente vas a subir con una regla Derechito, derechito, derechito Hasta chocar Con la línea Con el diagrama de Bode Perdón De magnitud ¿No? Tú más o menos Si subes derechito Vas a chocar por aquí ¿No? Entonces El margen de ganancia En este caso va a ser positivo ¿Por qué? Tienes que remitirte a esta diapositiva A la última diapositiva Dice, ¿Ve? Margen de ganancia es positivo Si está debajo del cero Cero decibelios Entonces nuestro Nuestra curva está debajo del cero decibelios Si te fijas bien Cero decibelios está acá Entonces está debajo ¿No? Entonces el margen de ganancia Va a ser desde el cero Hasta aquí ¿Cuánto habrá más o menos Margen de ganancia? Ahí Y ojo Es positivo Entonces Hasta aquí hay 20 Hasta el medio Es pues 30 Supongo que habrá unos 29 28 ¿No? Si es hasta por acasito 20 27 Algo así Pero en sí es 26 26 algo Claro Entonces Margen de ganancia ¿No? Es esto de acá 27 Ojo Positivo Ya De esa manera calculamos el margen de ganancia Ahora ¿Cómo calculamos el margen de fase? Para que calcules el margen de fase Tú tienes que Irte Al Este Al Cero decibelios Que está por aquí ¿No? Vamos a hacer con otro colorcito Digamos un Azulito Aquí Entonces tú te vas a desplazar a la derecha Hasta que choques con la curva Vas, vas, vas Y más o menos O sea Tú vas acá con una realidad Chocas hasta aquí ¿No? Un poco más grueso Vamos a poner ya Hasta aquí Chocas ¿Sí o no? Después bajas Hasta chocar Nuevamente con la O sea Bajas derechito Esto haces con una regla Derechito 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 Hasta que choques con la curva Margen de fase Entonces Como ves El margen de fase Va a ser desde este punto Hasta este punto ¿Ok? Desde este punto Hasta este punto Va a ser margen de fase Y tienes que contabilizar ¿Cuánto? ¿Qué cantidad hay? Por ejemplo Cada cuadradito Mira De 90 a 180 Hay 1, 2, 3, 4, 5 6 cuadraditos pequeños Entonces Este cuadradito Vale 15 grados Margen de fase ¿Cuánto será? Mira Hay 3, 15 ¿Sí o no? Sí Margen de fase Hasta acá arriba Todavía Hasta acá arriba Hasta ahí Vamos a escribirlo De nuevo Margen de fase Es más o menos Desde aquí Hasta aquí Margen de fase Entonces ¿Cuántos cuadraditos hay? Mira Acá hay Un cuadradito Dos cuadraditos Tres cuadraditos Ya van 45 grados Y más acá arriba Hay pues Dos, tres ¿No? O puede haber Inclusive Claro Tres Así Entonces 45 más 3 Hay 48 48 grados Entonces Esto es positivo Nos remitimos a la diapositiva Mira Cuando está encima de la recta 180 Se dice que el margen de fase es positivo Entonces por eso Margen de fase es 48 Margen de ganancia es 27 ¿Sí o no? Vamos a A volver Margen de fase es 27 A nosotros nos salió 27 Y margen de fase nos salió Nosotros 48 ¿Ya? Buena aproximación para Para hacerlo manualmente Ahora nosotros vamos a calcular El margen de fase Este Pero Con las Con las gráficas aproximadas ¿Ya? Para ello vamos a volver a borrar Todo de nuevo Y vamos a calcular el margen de fase Con las aproximadas Vamos a borrar 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 Muy bien Ahora Calculamos de nuevo La margen de ganancia Para ello elegimos Nuestro lápiz Un poquito Grosito Elegimos un color verde Para calcular Margen de ganancia Tenemos que remitirnos Al 180 decibeles Mejor dicho 180 grados Después de esto Nos desplazamos Lo más horizontal Que podamos ¿No? Derechito Hasta chocar con la curva Ahora nota que Chocamos con la curva Aproximada Hasta aquí Después de aquí Tenemos que subir arriba También tenemos que subir Lo más derecho posible Así como estoy diciendo Manuel Más o menos Me voy a aproximar Mira Una aproximada Hasta Al Al Egrama de Bode De Magnitud Hasta ahí Entonces calculamos El margen de ganancia ¿Cómo se calcularía El margen de Ganancia? Desde el cero ¿No? Hasta donde choca La línea roja Esta Margen de ganancia Más o menos ¿Cuánto habrá? Mira De aquí a aquí Hay unos 10 grados ¿Si o no? Mira Acá más o menos Es el 30 30 Entonces Más o menos Debe ser Hasta aquí Debe haber Pero unos 27 grados ¿No? Hasta aquí De ser unos 27 grados Vamos a destacar La línea 27,5 Algo así 27 Y ponle Alfa Alfa puede ser 21 27,3 7,2 Algo así ¿Ya? No te olvides Muchachos Que aquí hay 10 decibelios Aquí hay 10 decibelios Perdón 10 10 decibelios 10 decibelios 10 decibelios 10 decibelios 10 decibelios ¿No? Hasta aquí Mira Esto ya es 10 No perdón 20 Estoy confundiendo Disculpenme Por favor 20 decibelios ¿No? Hasta aquí Hay 20 decibelios Entonces Tú bajas Acá un poco Chiquito Y ya Más o menos Será 7,5 Por eso Estamos en Margen de ganancia 20,5 Ahora Margen de ganancia Vamos a calcular Casi aproximadamente Igual Algo así Parecido Por ello Elegimos un lápiz Digamos rosado Te vas a 0 decibelios ¿Ya? Un poco más grueso De 0 decibelios Te tienes que trasladar Así Derechito Por el eje horizontal Hasta Toda la derecha Hasta chocar con la línea roja Digamos ¿No? Que la línea roja Es la que ahorita Estamos trabajando Porque es la gráfica de bode Aproximada De ahí Bajas Derechito Derechito Bajas Bajas Lo más derechito posible ¿Ya? Yo estoy Más o menos Calculando con la vista Desde acá Y Puedo saber Aunque no puedo saber La trayectoria Pero puedo saber Más o menos El final Entonces el final Más o menos Va a chocar por aquí No Más o menos Entonces el margen de El margen de El margen de fase Va a ser Desde aquí Hasta aquí Ahí Margen de fase Margen de fase Entonces tienes que contar ¿No? ¿Cuántos cuadraditos hay? Uno Dos Tres Cuatro cuadraditos ¿Sí o no? Cuatro cuadraditos Uno Dos Tres Cuatro cuadraditos Cada cuadradito vale Quince Grados Quince por cuatro Sesenta Sesenta Grados Sexagesimales ¿No? La margen de Ganancia Veintisiete Decibeles Entonces Nosotros Nos sale Veintisiete coma Alfa Y sesenta ¿No? En el segundo Caso Nos sale Veintisiete coma Alfa Y sesenta Grados Este Acá sale Veintisiete Grados Decibeles Entonces Es así como se calcula Margen de Ganancia Y margen De Fase Con las Gráficas ¿Ya? En sí Esto me van a disculpar Pero no tienen las herramientas Para hacer líneas Este software Acá en sí tiene que ser Una línea recta ¿No? Más o menos una línea así Derechito tiene que ser Esta tiene que ser Una línea recta ¿Ya? Pero ya Pero más o menos Les he explicado Cómo van a ser ustedes Entonces ¿Por qué hay mucha diferencia? Sesenta En sí hay ¿Cuánto de diferencia? Doce grados Doce grados De diferencia En cambio acá hay Casi no hay mucha diferencia Un Cero coma Cinco O algo así Más o menos Pero Ya De eso consiste Hacernos Siempre hay un pequeño error Hallar el margen de fase Margen de ganancia Pero lo que nosotros En el examen Lo que te pide Es esto de acá De aquí Porque nosotros Hacemos el diagrama De Bode Aproximado ¿No? Que está representado Por la línea roja Por esta línea roja Este es el aproximado En cambio El real Son las líneas azul Línea azul de acá Este es el real Eso lo hace la computadora Bien Esto ya va a ser La base para Seguir haciendo De más ejemplos Entonces Hasta aquí Nos quedamos Pause Por la línea roja No No